¡Hola Martín Amigos! El día de hoy vamos a hacer un 7 a 10 pierdes como le dije en el anterior video Así que, ¡ahora! ¡Hola! ¡Hola Martín! ¡Hola, ¿qué haces? ¡Ahora! ¡Voy a pasar! ¡Ahora! ¿Martín, ¿táte quieres subir a caballito? ¡No! ¡Ahora! ¿Se dicen muéranse o muéranse? ¡Muéranse!